Espero estés bien. Quiero compartirte alguna terminología, en este caso terminología militar, algo que estando en la Universidad de Wake Forest compartí con el Fuerte Bragg, con colegas del Fuerte Bragg, de ahí mira de la División de Idiomas, precisamente de allá de... Aquí dice del Grupo de Educación de Guerra Especial. Ellos son estadounidenses pero hablan español y son militares. Por lo tanto, esta es la presentación que se hizo. Hice una presentación para la Universidad de Wake Forest y esta fue un poco diferente porque fue para ellos. Fue un gusto presentarles nuestro glosario ya localizado. Acuérdate que un glosario localizado es cuando ya lo adaptas a la región de tu propia cultura. Y no solo eso, sino a la mejor, en este caso, a los militares mexicanos y no solo militares mexicanos del Ejército y de la Fuerza Aérea de México, haciendo los comparativos en inglés. Entonces, esto te sirve. Te sirve a ti como traductor, como escritor, como intérprete, como miembro de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas. Te sirve porque es vocabulario, es hormonido como vocabulario, o para cualquier persona que esté interesada en conocer los equivalentes de los términos militares en inglés y en español. Entonces, aquí te pongo este horario que hubo una presentación y esa presentación realmente sirvió para que hicieran un contacto estrecho entre el fuerte Bragg de Carolina del Norte con la Universidad de Wake Forest. Un contacto estrecho y quisieron tener intercambio y estoy muy contento de que haya sido a través de mi presentación para tener algo en común entre las dos instituciones. Y te diré que el criterio para saber si un término está bien traducido o bien localizado, pues hay precisamente ciertos criterios a seguir. como pongo aquí en la filmina o en la diapositiva que dice cómo saber cuando la traducción de un término es correcta. Hay entre otros, entre otras formas, entre otros criterios, existen tres rápidamente te los voy a decir, que son ampliamente empleados. Entonces, empiezas con criterio terminográfico, validación de corpus o de corpora, ese es con respecto al contexto, ahí vas a hacer el análisis. Y después, como número tres, un criterio de los expertos, que es muy importante, es la gente que está en campo. Bueno, te diré que el criterio terminográfico empiezas comparando, como dice aquí, las definiciones de esos términos se comparan en diccionarios diferentes. De tal manera que, mira, por ejemplo, para ese tipo de vocabulario tienes a Winsick, que emitió un glosario de terminología militar, así como lo hace también este, mira. Este es otro de las, de la IAFA, que está en Texas. Entonces, así se hace la comparación de, utilizando ese término, término gráfico. Seguimos, y también hay otra, otro tipo de validación, que es por medio de corpus o de corpora. Haces el análisis, por ejemplo, de Estados Unidos hay, este, su corpus es coca, el de Gran Bretaña tiene el propio. Y, lo haces a través de ANCOC, por ejemplo. Y, esto es lo que te da, mira, cuando haces el análisis, esta es una forma similar. Voy a poner un lápiz, mira, para si quieres, necesito marcar. Entonces, cuando haces esa concordancia, ANCOC, o ese análisis por medio de ANCOC, te da, más o menos así, mira, para poder discriminar tus términos y saber cómo se les dice a los generales, por ejemplo. Y ver cuál es la más común. Y también te das cuenta que existe, como no, para decir generales, se dice General Officer. Bueno, esta es otra forma de validación, por medio de corpus or corpora. Y seguimos, mira. Este es por medio del criterio de los expertos. Después de tantos años de interpretar y de traducir, se hace una comparativa, se extraen esos términos ya totalmente estudiados, investigados y comparados con, ya sea colegas o con los propios elementos militares de los dos países. Ese es con respecto al criterio de los expertos. Y mira, lo que yo, lo que a mí me interesa compartir contigo es la forma de cómo decir un término militar mexicano comparado con un término militar estadounidense. De tal manera, ¿y por qué estadounidense? Porque son los vecinos de México y por lo tanto y además es un país es una potencia militarmente hablando por lo tanto si nosotros le preguntamos a alguien de la India si conoce qué es un platún de Estados Unidos pues lo más seguro es que lo conozca lo sepa. Si le decimos qué es un mesco de seguro va a saber qué es un comedor. Si le decimos qué son enlisted o enlisted personnel seguramente vas a ver que es el personal de tropa de los ejércitos. Entonces yo aquí lo que quiero compartir contigo es mira cómo está observa el título empiezas con el término es un término después un mal uso por eso dice mis usage así se mal emplea ¿qué quiere decir se mal emplea? no es que en ocasiones esté completamente erróneo sino que está fuera de contexto o no está localizado. La forma correcta y su explicación ¿no? que puedes pausar y leer la explicación para para que te des cuenta por qué por qué razón este es el correcto y este es el un mal uso en el contexto en este caso militar en este caso castrense. y empezamos con el primer término mira nos vamos a ir término por término espero no sea tan largo me detesto mi voz detesto la forma de este de explicar sin embargo como no estoy en aula así no como que no me siento muy muy atraído que digamos entonces mira está tocando aquí mi teléfono bueno enlisted término enlisted cada que encuentres el término enlisted ¿qué crees? el mal uso siempre acuérdate que esta columna va a ser del mal uso entonces normalmente ponen enlistados ¿por qué? pues no tienen por qué saberlo y en ocasiones ni los militares ni los ni los civiles ¿no? tienen el término porque pues puede no ser su área puede no ser de su interés pero cada que veas enlisted en inglés realmente está hablando de personal de tropa y si hablamos de personal de tropa estamos hablando en México estamos hablando de soldado de soldado raso a sargento primero esos son los enlisted enlisted personnel porque si le dices enlisted porque si le dices enlisted mira lo que sucede enlistados en español significa enrolados en el ejército ¿sí o no? todos son todos son enlistados desde el soldado hasta el general aquí mira te lo dice todos los militares son se supone que son están enrolados o enlistados entonces cada que veas enlisted personal de tropa o al revés cada que quieras decir personal de tropa dices enlisted bueno y dice aquí los servicios los servicios vamos a ver los servicios ese es el término dice los servicios y el mal uso podría ser este de servicios cuando ustedes saben que se refieren a los servicios de las armas y los servicios se refieren a combat service support servicios dice aquí que son ramas que apoyan a las armas de combate ustedes saben que los servicios y los que no pues ya se enteran que los servicios son los que apoyan a las armas de combate bueno eso se dice combat service support así bueno pasamos rápidamente a las armas si aquí están los servicios ahora ven si en las armas son branches por lo tanto aquí no van a ser weapons estas se llaman combat arms o combat branches y estas son unidades cuya misión principal es el combate ok como digo armas este hablando de armas y servicios es combat arms o combat branches aquí el término squad no es escuadra sería pelotón porque sabemos que es pelotón squad pelotón porque está compuesto de 11 elementos aproximadamente y una escuadra en méxico está compuesta de unos 5 miembros aproximadamente y seguimos con los términos oficiales como digo oficiales officers pues podría ser pero este en este contexto es un mal uso aquí oficiales si conocen a los oficiales del ejército de la fuerza aérea que van de subteniente a capitán primero se llaman o sea o su nombre en inglés sería company great officers que quiere decir que si son los officers sí pero a nivel compañía no oficiales company great officers y este de oficiales mira aquí está la razón de subteniente a capitán primero de subteniente fíjate oficiales incluye solo subtenientes tenientes y capitanes ya lo viste esa es la razón por eso se llama company great officers no officers nada más espero que venga más tarde el término officers porque officers toma nota officers incluye así como tal y tal cual officers incluye de subteniente a general te das cuenta por eso no puedes decir officers cada que veas officers en un escrito tienes que ver si se refiere a union officers o a senior officers que quiere decir pues oficiales o se refiere a jefes o se refiere a generales bueno pero oficiales para que estés safe se dice company great officers soldado mira soldado pues está bien soldier si pero aquí en este contexto no ya lo tenemos localizado este término y dice quiero como rank como un grado por lo tanto es private soldado private no y aquí vas a tener la razón escuadra si yo digo escuadra y digo que es squad pues este es el término que está mal empleado sabes que puede ser un falso cognado lejos de falso cognado es un significado secundario que alguna vez creo que tengo por ahí un video en donde es la elaboración de glosarios y habla Mildred y hablan otros expertos en terminología que te dicen que hay un hay un primary primary meaning and secondary meaning or sense sentido secundario sentido primario en este caso fíjate estamos hablando de un sentido secundario bueno como vas a decir escuadra así como una organización militar team porque aquí ya tienes la explicación mira que son signos cinco miembros un team en inglés y los militares estadounidenses un team es realmente un equipo que consta como de cinco elementos y su squad como dijimos unos once elementos por lo tanto escuadra para México será team ok lo dices como team y ya dijimos el squad es un pelotón porque son once miembros aprox después viene jefes como digo jefes bueno pues esperemos que no te vayas con luego luego con chips o bosses o nada de eso jefes hablando de rangos de la categoría ya viste oficiales antes habíamos visto tropa ahora jefes le vas a llamar field grade officers y con eso estás safe y acuérdate que los field grade officers va de mayor a coronel por eso sabemos que son está en la categoría de jefes y aquí lo tienes mira mayor ltc lieutenant coronel and coronel ¿por qué? pues chief chief no es un rango no es un grado ok jefes field grade officers rápidamente me voy rápido mi general mi general cuando dices mi general mi capitán mi mayor eso es en español y está en los reglamentos militares pero no en los demás no tiene por qué estar en los demás reglamentos de los demás militares del mundo por lo tanto no le llames my general si quieres emplear un equivalente no al 100 pero es un equivalente sería general sir ¿te acuerdas que a veces dicen sir yes sir bueno es una manera de mostrar respeto general sir bueno eso es lo mismo que decir mi general entonces mil mira aquí está la razón ok veteran veterano perdón veterano no es un veteran cuando aquí la gente me he dado cuenta que cuando quiere decir que es alguien veterano le dicen veteran bueno el principal la principal acepción de veteran es alguien que ya fue a la guerra y regresó por eso tenemos a los veteranos de Vietnam a los veteranos de guerra bueno pero tú aquí en México no quieres decir que sea veterano porque ya regresó de la guerra sino porque ya es un all salt alguien que ya es veterano que ya tiene muchos años en el ejército a lo mejor un sargento que ya es veterano a ese le vamos a decir señor bueno sabemos que este veteran son ex combatientes bueno segundo comandante pon mucha atención aquí mira segundo comandante si hablas inglés y te dicen mira él es el segundo comandante no le digas second commander no le digas second commander porque te van a preguntar y dónde está el primero ya se murió ya se murió el primer comandante usted es el segundo comandante de la unidad y después viene el tercer comandante de la unidad después el cuarto comandante para que no haya no exista este tipo de confusión de inmediato le vas a decir deputy deputy commander seguimos mira entonces estábamos con que a segundo comandante no digas second commander deputy commander y con eso estás safe alto mando alto mando sabemos que se refiere al secretario de la defensa de hecho este según estoy enterado este ya no lo tienen que manejar ya no tienen que decir alto mando y antes decían high command se lo quitamos porque en todo caso diría hire higher command como aquí mira higher command pero que crees te recomiendo te recomiendo que manejes directo secretary of defense so porque porque se refiere a alto mando y este alto mando un higher command puede ser el higher command pero de ese pues de ese campo de un campo militar un higher command es el superior que está a cargo de ese de ese de ese campo militar no necesariamente se refiere al sec def bueno y tú si les vas a decir sec def cuando te digan alto mando diles secretario secretario de defensa ok secretario de defensa bueno entre otros mira se me ocurre compartirte como como decir animaliza y si acuérdate que es el animaliza se dice smooth este es lisa y este es animal arresto no digas arrest sabes por qué porque realmente a los militares no los arrestan no es un arresto como tal es un castigo que se llama confinement to the quarters o sea confinamiento a los cuarteles no es realmente un arresto sabes por qué porque se malinterpreta entonces hasta derechos humanos puede intervenir aquí si se enteran de que le llamas arrest no puede ser por lo tanto es confinement es un simple confinement to the quarters y alguien que está arrestado está confined to the quarters como se dice faltando a la lista faltando a la lista vas a decir que es AWOL AWOL que realmente significa absent without leave acuérdate que leave es permiso licencia entonces alguien que está AWOL está faltando a la lista así vas a decir después el término binomio canófilo te acuerdas que el ejército maneja mucho binomio canófilo no le digas canine capo porque estás incluyendo dentro del canino o canófilo al pobre humano entonces le vas a decir canine team o dog and handler team el perro y su manejador mira equipo el equipo del manejador y el perro o canine team cadencia de fuego rate of fire cambio en el radio cuando estás hablando por radio dices cambio es over campo de tiro firing range tubo cañón tú sabes de qué te hablo cuando se habla del tubo cañón ese es barrel barrel cañón rayado te acuerdas rifle barrel carrera de las armas cuando quieras decir carrera de las armas dices career in arms colegio militar vas a decir military academy ¿por qué? porque es como el equivalente de west point o sea graduan subtenientes vamos a ver ahora comandante de pelotón ¿cómo dirás comandante de pelotón? vas a decir squad leader comedor mess hall commission perdón comisión nunca digas commission una comisión es una assignment no digas commission cruce de fendas sides crosshair cuerpo de ejército mira cuerpo de ejército es army core ¿te acuerdas que no se pronuncian estas dos últimas letras? es army core ¿por qué? porque si dices army corpse acuérdate que corpse es cadáver la pronunciación y para decir cadáver para escribir cadáver se escribiría corpse por lo tanto se pronuncia corpse por lo tanto este no es corpse este es core army core es cuerpo de ejército pronunciación cuidado con tu pronunciación después culata pues vas a decir que es el stock o butt distintivo de llamada es call sign en radiocomunicación educación física pues normalmente es pity todo el mundo va a saber que es pity porque lo ha sufrido pity porque es physical training o lo ha disfrutado como muchos ok simulacro ¿cómo digo simulacro? drill ¿cómo digo enterado en radiocomunicaciones? roger o received or copy ¿cómo digo escuadra? ya dijimos ¿te acuerdas? escuadra en la organización en una unidad que la mínima unidad escuadra que es team ¿no? acuérdate que son aprox 5 bueno team en inglés aprox 5 escuela escuela superior superior de guerra vas a decir world school world school aunque te digan ¿y dónde está superior? no te preocupes este porque esta se compara como la world school y aquí estás diciendo que ahí van a dar mando y estado mayor en la world school y no le dices superior porque en todo caso sería higher ¿te acuerdas que higher education es educación superior? bueno pues aquí también en vez de ponerle superior que no jamás lo uses es higher higher porque es higher studies bueno pero con world school escuela superior de guerra estado mayor ¿cómo dices estado mayor? normalmente es staff ¿staff? bueno a veces lo completamos con general general staff estar de servicio to be on duty mira no digas inservice porque todos los militares están inservice pero no todos están on duty bueno filas ¿cómo digo en filas? ranks aunque aunque sepas que estos son grados también ranks los rangos bueno filas también se dice ranks fuera en radiocomunicaciones out rápidamente seguimos mira en radiocomunicaciones decimos fuerte y claro loud and clear tal cual fuerza de auxilio en casos de desastre la pequeña esa fuerza de auxilio en casos de desastre vas a decir disaster relief task force con que digas relief ya es auxilio y si dices disaster relief es auxilio en casos de desastre ya nada más acá abajo tienes fuerza de tarea aunque los gringos o los estadounidenses task force es una gran fuerza es una fuerza muy grande bueno para nosotros es una pequeña no fuerza de auxilio bueno disaster relief task force fuerzas armadas como dices fuerzas armadas de services te acuerdas que para que no dijeras los servicios como digo fuerzas armadas de services no son los servicios bueno y aquí habla es lo mismo que decir armed forces entonces acuerda que los servicios ellos tienen cinco ¿no? su fuerza aérea su marine corps su guardia costera su ejército bueno no se te olvide de services general general perdón general se dice general officer o nada más general mira ¿te acuerdas que hay baldes que llevan los helicópteros para apagar incendios precisamente? bueno se llaman helivaldes ¿por qué? porque lo lleva el helicóptero bueno en inglés también mira es exactamente lo mismo helibucket ¿te acuerdas que bucket es una cubeta? bueno helibucket instrucción de donde es cerrado vas a decir drill nada más dice aquí por ello DI drill drill instructor drill instructor son los sargentos esos mal encarados que los ves con sombrero bueno ellos están dando instrucción de donde es cerrado por lo tanto drill jefe de estado mayor ¿cómo dices jefe de estado mayor? chief of staff después viene jefe de estado mayor conjunto ellos tienen un jefe de estado mayor conjunto que es el chairman el chairman of the joint chief of staff seguimos mando y control ¿cómo digo mando y control? command command and control o c2 ¿no? materiales de guerra war material o material por lo pronto esto no lo necesitamos tú vas a decir ordnance ese es materiales de guerra ordnance matrícula serial number mayor acuérdate que la jota se obye como la doble l muy muy este sonada como decir major no digas mayor mayor porque también existe mayor es un alcalde de la ciudad por lo tanto vas a decir major 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 mecanismo de puntería te acuerdas que existe un mecanismo de puntería ese es el sighting mechanism mecanismo de recuperación recoil todo el retroceso que hacen las armas es recoil y mecanismo mira mecanismo de retroceso o mecanismo de recuperación como se dice mira sight así como la mira telescópica sight oficial de estado mayor o diplomado como digo diplomado u oficial de estado mayor staff officer staff officer seguimos ojiva trazadora vas a decir tracer nada más como se dice pasar lista call the roll o roll call la que quieras pelotón te acuerdas que pelotón es squad no platoon no te confundas una cosa es la película que le hayan puesto platoon y se haya traducido como pelotón porque ahí no pasa nada pero si pasa cuando estás en operaciones en operaciones a lo mejor este internacionales en en armas que será armas combinadas en lo que te guste cuando están participando otras fuerzas armadas y a lo mejor necesitas alguna traducción de de pelotón tú le vas a decir squad por el número de miembros ¿sabes por qué? porque el riesgo existe de que le digas platún platún que necesitas municiones o raciones para un platún y te refieres a un squad o al revés que pidas solo para un squad y te mandan para un platún no sé pero lo importante es que no confundas pelotón con platún nada más perforante mira una ojiva perforante pues es armor piercing permiso para ausentarse estás on leave así te encuentras de vacaciones si eres militar si eres de la policía si eres de las fuerzas armadas te encuentras de vacaciones yo are on leave o sea tienes permiso para ausentarte tienes una licencia estás on leave personal de clases personal de sargentos cabos normalmente NCOs pero que crees que los NCOs normalmente son sargentos sargentos primeros si ves por ahí el video donde están los grados ahí vas a ver cuántos sargentos primeros tienen por lo tanto no hay equivalencia no trates de hacer equivalencia donde no la hay si aquí hay un sargento primero no se equipara con un sargento primero este de las unidades estadounidenses porque tienen sargento primero de mando sargento primero de estado mayor y muchos sargentos primeros y eso se llaman NCOs y que quiere decir NCOs non commissioned officers y aquí no digas que son oficiales no comisionados aguas con tu traducción o con tu lectura aquí se llaman NCOs precisamente no han recibido esa comisión de oficiales por parte del congreso por eso se llaman non commission officers pero no le digas oficiales no comisionados se llaman NCOs y es el personal de clases o personal de sargentos placa o perrera es dog tag ellos también la manejan dog tag plan de auxilio en caso de desastre mira el plan de auxilio en caso de desastre disaster relief plan te acuerdas que te dije que cada que quieras decir auxilio en desastres es disaster relief después viene el PCO te acuerdas que hay PCOs que es procedimiento sistemático de operar en inglés es SOP standard operating procedure tal cual PSO SOP puente aéreo como digo puente aéreo airlift como digo puesto de revisión militar military military checkpoint hasta en tus jueguitos de video tienes checkpoints rayado como digo rayado de un cañón de un ánima rifling salir de comisión salir de comisión a algún lado es to be on a TDY y que es TDY temporary duty salir on a TDY o sea to be on a TDY es salir de comisión estar de comisión fuera de tu unidad saludo militar como se dice saludo militar military salute no greeting nada de ese saludo tienes que saber que es military salute section perdón sección o dices section o dices platón ya viste que aquí está pelotón el famoso platón perdón platón que no es pelotón es una sección pues por número de individuos bueno un platón tiene de 33 a 56 este estadounidenses dependiendo de la unidad varía secretaría de gobernación vas a decir secretariat of the interior secretaría de gobernación secretariat of the interior y seguimos secretaría de la por lo tanto secretaría de la defensa nacional tienes que estar muy atento pues sabes por qué se confunde mucho este es national defense secretariat ya viste cómo termina secretariat esta es la institución y la persona el secretario de la defensa termina en Rímira secretary of defense entonces no confundas estos dos no los confundas nunca porque he visto malas traducciones muy malas traducciones y te digo se confunde porque una cosa es secretaría estás hablando de la institución y otra es secretario una secretaría nunca va a poder firmar un acuerdo por ejemplo servicio como digo servicio te acuerdas como dijimos que era un servicio servicio armas y servicios te acuerdas cómo se divide armas y servicios bueno servicio es combat service support combat service support no le digas service porque te acuerdas que es fuerza armada servicio de intendencia vas a decir quartermaster servicio de transmisiones vas a decir de signals core te acuerdas que no se pronuncian estas signals core or communication servicio de transportes vas a decir transportation transportation core subjefe administrativo del estado mayor de la defensa nacional es el deputy chief of staff for administration el subjefe operativo del estado mayor de la defensa nacional se dice deputy chief of staff for operations subteniente como dices subteniente second lieutenant y así se abrevia mira second lieutenant teniente first lieutenant y así se abrevia mira ya viste este es first lieutenant y este es second lieutenant subteniente y teniente uniforme de ceremonias normalmente el uniforme de ceremonia es un class A uniform class A uniform uniforme de manga corta vas a decir class B uniform velocidad inicial hablando de de tiro de armas la velocidad inicial se llama muscle muscle velocity ok muscle este muscle acuérdate que muscle es todo tipo de boquilla en este caso puede ser el rompeflamas o el cubrellamas del del arma entonces no deja de ser boquilla inclusive las mangueras para que para regar el pasto y demás tienen muscles bueno pero aquí velocidad inicial del de la ojiva se llama muscle velocity unidad habitacional militar vas a decir military military or army housing no army housing y si quieres le pones area military housing area o army housing area o air force housing area transmisiones como dices transmisiones no digas transmissions mejor vas a decir ya dijimos signal score or communications aunque podría entenderse no transmissions bueno rápidamente esto fue compartirte compartir este video ya lo había subido pero detesto mi voz y detesto la forma de explicar por lo tanto no me convenció lo volví a grabar espero este es más cortito espero que que sea entendible lo único que te estoy mostrando y compartiendo son términos ya localizados a nuestra nuestra idiosincrasia a nuestro ambiente a México y a ti si eres militar entonces mira te hablo de localización que es localización localización en este caso es entre México y Estados Unidos en este caso es una un con un poco de términos más universales te decía más universales porque todo mundo va a saber cuando hables en inglés de un platoon normalmente lo van a relacionar con Estados Unidos mira ranks and units los grados y las unidades no son totalmente equivalentes ok un batallón un infantry batallón de allá de Estados Unidos incluye a lo mejor un componente aéreo y en México no incluye un componente aéreo un batallón de infantería por ejemplo por lo tanto no trates no trates de equipararlos no o con mucha con mucha cautela dice aquí había mencionado que en el futuro iba a haber si no es que ya está un video sobre cómo obtener las equivalencias por medio de análisis componencial para que sepas que no son improvisados para que hay formas de hacer glosarios de hacer ese tipo de de que será prontuarios glosarios diccionarios por medio de la terminología entonces por el momento eso es lo que te quería compartir espero te sirva espero te sirva con lo he mencionado muchas veces a una persona que le sirva con eso vale la pena estar aquí grabando en vez de estar este haciendo mis artículos nos vemos en la próxima que le sirva